El día de hoy se presentó un lamentable accidente entre un vehículo de transporte La Esperanza y un tractocamión. El accidente se presentó en la vía Bogotá-Villeta, a la altura del sector conocido como el Alto del Vino, dejando como balance un total de 8 personas heridas y un muerto. De acuerdo a algunos testigos, el hecho se desencadenó cuando el vehículo pesado perdió los frenos y se pasó el separador, chocando de frente a la buceta de servicio público, la cual iba en sentido contrario del tractocamión. El tractocamión que iba cargado de cemento quedó totalmente destruido. Este accidente, repetimos, que se presentó en el sector del Alto del Vino, en la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Vega y Villeta, en Cundinamarca. Afirman los testigos que aunque el conductor intentó reaccionar, el vehículo terminó envisiendo a la buceta. El llamado es para tener precaución en las vías nacionales, cuidar el tema del exceso de velocidad y recordar que en casa alguien nos espera.